...que tengamos bien colocada la bicicleta. Lo primero que tenemos que colocar es la altura del sillín. Nos colocamos al lado de pie. Perfecto. Y lo que tenemos que mirar es que la altura del sillín queda aproximadamente a la misma altura de la cadera, de la parte alta de la cadera, de la cresta ilíaca. Si lo tenéis bien, lo dejáis tal cual. Perfecto. Luego tenemos que colocar la altura del manillar, muy importante también. La norma general es que lo tenemos que colocar aproximadamente a la misma altura del sillín. Si veis que es la primera vez, si tenéis algún problema de espalda, lo podéis poner siempre un poquito más alto para estar más cómodos. No hay ningún problema. El tener toda la bicicleta bien colocada nos va a reducir el riesgo de lesiones al mínimo. ¿Lo tenéis bien todos? Sí. Venga, nos subimos encima de la bicicleta. Bien. ¿Sí? ¿Perfecto? ¿Listos para empezar? Claro. Pues venga, colocamos dos manos en el centro del manillar, posición cerrada. Y empezamos a hacer un llano sentado para calentar. Perfecto. Venga, empezamos a mover las piernas suavemente. Vamos subiendo la velocidad progresivamente. Venga, en todas las sesiones es muy importante hacer un buen calentamiento. Haciendo llano sentado a una intensidad baja. Es importante que antes de empezar la sesión arranquéis vuestro monitor de ritmo cardíaco polar. Bien, funciona. Perfecto. Os va a ayudar a conseguir vuestro objetivo de la sesión. Es importante. Entrenarse en un polar es como entrenar a ciegas. Venga, vamos subiendo poco a poco la frecuencia de pedaleo. Vamos aumentando el ritmo. Perfecto. Venga, escuchamos la música. La música siempre va a ser nuestra carretera. E intenta coger el ritmo de la música. Es un ritmo suave para calentar. Venga, vamos a explicar un poquito la técnica. Relajamos un poquito los codos. Codos flexionados. Ligeramente. Hombros abajo. Relajados. Muy bien. Sobre todo intentamos no ir así. Esta posición no sería correcta. No correctos y relajados. Sin peso en las manos. Controlamos el peso con la cintura. Con las abdominales. Con las lumbares. Bien. Vamos a permanecer estos cinco primeros minutos en llano sentado. Perfecto. Venga, aumentamos un poquito más la frecuencia de pedaleo. Intentamos llegar al ritmo de la música. Si veis que os cuesta coger el ritmo, podéis mirar mis piernas e intentar seguir la misma velocidad, más o menos. Perfecto. Venga, nos preparamos bien para el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio nos levantaremos un poco del sillín. Venga, últimos segundos de llano sentado y empezaremos con el llano de pie. Y no os cansaréis demasiado. Siempre aseguraros que al principio de la sesión tenéis poquita resistencia. Sí, ¿eh? Perfecto. El primer ejercicio tenéis que notar bien, no tiene que costar casi. Escribe un ritmo suave, notar que las piernas casi van sueltas. Pero es importante siempre tener un poquito de resistencia por control, por seguridad. Perfecto. Venga, últimos segundos. Acabamos de calentar bien. No hemos tenido suerte, está empezando a llover. Refrescaremos un poquito. Qué bien. Voy al sillín. Intentamos mantener el peso sobre el eje de pedaleo. Perfecto. No hay peso en los brazos, no hay peso en las manos. E intenta mantener la misma frecuencia que cuando ibas sentado. Si ves que te cansas, te puedes sentar tranquilamente. Puedes bajar el ritmo. Lo importante es que cada uno consiga su objetivo, vaya a su intensidad. Y es lo bueno del ciclismo indoor. Venga, perfecto. Nos sentamos, seguimos rodando sentados. Volvemos a posición uno de manos. Muy bien. Sigue manteniendo un ritmo fácil. Nos recuperamos un poquito de este llano de pie. Nos preparamos para volvernos a levantar. ¿Habéis notado cómo al levantar os subía un poco más de intensidad? Sí. ¿Sí? ¿Se nota? Venga, preparados para el segundo llano de pie. Volvemos. Manos a los lados otra vez. Atentos. Venga, tres, dos, uno. Y arriba. Perfecto. Sigue con el ritmo de la música. Sigue sin peso. Con los brazos, relajados. Muy bien. Venga, intentad no adelantar demasiado el peso. El peso siempre a las piernas. Las manos casi no hacen nada. Venga, dame tres segundos más. Tres, dos, uno. Venga, nos sentamos. No os vayáis a cansar demasiado. Volvemos a posición uno. Manos en el centro otra vez. Raza, cobos. Perfecto. Perfecto. Venga, volvemos a recuperar las piernas un poco sentados. Preparamos el tercer llano de pie. Venga, os tenéis que sentir bien. En cualquier momento, si os sentís cansados, podéis regular la intensidad. Aunque nos levantemos, podéis seguir sentados si queréis. Vosotros elegís vuestro recorrido. Vosotros elegís vuestra intensidad. Venga, preparados para el tercer llano de pie. Manos a los lados otra vez. Atentos. Venga, tres, dos, uno. Vamos arriba. Perfecto. Intenta mantener la misma frecuencia. Relajado. Imaginaros que vais por la montaña en un plano y encontráis terreno irregular. Nos levantamos un poquito, pero sigue siendo un llano. Es el mismo tipo de terreno. Venga, perfecto. Sigue así. Venga, nos sentamos. Seguimos otra vez. Manos al centro. Posición uno. Muy bien. Venga, vamos a por el cuarto llano de pie. Manos a los lados otra vez. Venga, poco a poco vamos mejorando nuestra técnica. Tres, dos, uno. Venga, vamos arriba. Sigue el mismo ritmo. Volvemos al llano de pie, relajado. Venga, tenéis que notar que los hombros están relajados. Que no hacen fuerza. Que no tenéis casi peso las manos. Vamos, justo para aguantaros. Puedes tener los pulgares por fuera. Bien. Venga, cinco segundos más. Cuatro. Venga, tres. Dos. Uno. Y abajo. Perfecto. Venga, acordaros siempre. Cuando pasamos allá, nos sentamos otra vez. Volvemos las manos al centro. Muy bien. Seguimos rodando suave. Ahora la intensidad se mantiene entre el 65 y el 75% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Muy bien, empezamos la montaña. Primera montaña de hoy, ¿eh? Venga, vamos aumentando resistencia. Más. Más. Tienes que girar la rueda hacia la derecha. Vais girando hacia la derecha. ¿Cuánto? Pues tenéis que poner la que necesitéis. Hasta que notéis la montaña. Hasta que notéis la rueda frenada. Venga, la montaña de sentado, vamos a intentar hacer fuerza al empujar y al jalar hacia arriba también. Así utilizaremos toda la musculatura de la pierna. Perfecto, ¿eh? Venga, cuando enfocamos hacia abajo, trabajamos glúteos, cuádriceps y al final los gemelos. Atribar hacia arriba, los flexores de la cadera, isquiotibiales y también gemelos. Venga, manos a los lados, mientras escala sentado. Postión 2. Perfecto. Sigue relajado. Venga, seguimos al ritmo de la música, ¿eh? Tienes que notar que tienes un poco de resistencia en la rueda, ¿eh? Perfecto. Venga, durante toda esta canción simplemente vamos a hacer montaña sentado. Imaginaros que vais por la carretera, os encontráis una pequeña montaña, pero fácil. Que podéis subir tranquilamente sentados. La resistencia no es muy alta. Bueno, ¿cómo va esta primera montaña, bien? Bien. ¿Bien? Perfecto. Venga, seguimos. Es importante que durante toda la sesión os sintáis bien. Que disfrutéis de la sesión, que no os canséis demasiado. Una de las razones por las que ha tenido tanto éxito el ciclismo indoor es porque cada uno hace lo que quiere. Es muy fácil, casi no requiere coordinación y cada uno hace lo que quiere en la clase. Es un entrenamiento en grupo, pero individualizado. Eso es bueno. Venga, seguimos escalando un par de minutos más sentados. Muy bien, si ves que te cansas demasiado, puedes quitar un poquito de resistencia. Venga, sigues subiendo al ritmo de la montaña, al ritmo de la música. Venga, intentamos respirar profundamente. Mientras puedas, intenta inspirar lentamente por la nariz y expulsar el aire por la boca. Venga, sigues empujando, tirando fuerte hacia arriba. Sigue escalando la montaña. Venga, de momento es fácil. La montaña sentada te permite regular muy bien la intensidad. Tienes el pie sobre el sillín. Simplemente pones la resistencia que necesites. Tú eliges tu resistencia. Perfecto. Venga, acordaros de relajar todos. Hombros abajo. Bien. A medida que os canséis, no vayáis poniendo os tensos. Seguimos relajados. Venga, últimos segundos ya. De montaña sentado. Perfecto. ¿Cómo vas, Kate? Bien. Bien. Venga, regulamos la intensidad. Intentamos no entrenar demasiado fuerte. Pensad que cuando más beneficios tenemos es una intensidad media. No por entrenar más intenso vamos a mejorar más. Estamos llegando a la cima ya. El siguiente ejercicio vamos a hacer un llano combinado. Siguiendo el ritmo de la música estaremos cuatro tiempos arriba, cuatro tiempos abajo. O sea, cuatro beats de la música de la música arriba, cuatro beats de la música abajo. Venga, muy bien. A medida que quitas resistencia vas aumentando progresivamente el ritmo de pedaleo. Venga, un poquito más rápido. Venga, un poquito más rápido. Entramos en el llano. Bien. Bien. Aumenta la frecuencia. Ahora sí, para el llano combinado. Importantísimo coger el ritmo de la música. Bien. Ahora concéntrate solo en el ritmo. Marca con una pierna. Por ejemplo, tu derecha. Intenta marcar el ritmo de la música. Venga, preparados, ¿eh? Escucha bien la música. Prepárate. Coge una buena cadencia. Venga, atentos que nos vamos. Venga, preparados. Tres. Dos. Uno. Venga, arriba. Un, dos, tres, cuatro. Abajo. Perfecto. Vamos a por el segundo. Un, dos, tres, cuatro. Abajo. Venga, dos más, ¿eh? Un, dos, tres, cuatro. Venga, dame el último. Arriba. Bien. Nos sentamos. Venga, nos quedamos sentados ahora. Volvemos las manos a posición uno. Y recuperamos un poco antes de la segunda serie. Muy importante que nos hidratemos constantemente durante la clase. Venga, perfecto, ¿eh? Dejamos las botellas en su sitio. Posición uno. Relaja codos, hombros abajo. Y atentos para la segunda serie. Venga, manos a los lados. Dos, tres, dos, uno. Y arriba. Venga. Un, dos, tres, cuatro. Abajo. Dos. Venga. Un, dos, tres, cuatro. Vamos a por la tercera. Bien. Un, dos, tres. Y la última, ¿eh? Arriba. Nos sentamos. Bien. Recuperamos otra vez. Preparados para la tercera serie. Recupera un poquito. Podéis seguir sonriendo si queréis. No pasa nada. Perfecto, ¿eh? Una vez coges el ritmo ya, es muy fácil mantenerlo. Los primeros días normal, que cueste un poquito. Pero en dos, tres días se mejora muy rápido. Es cuestión de técnica. Ahora que coges la técnica de pedaleo, tienes más eficiencia mecánica y te canchas mucho menos. Bueno, lo siento, pero vamos a por la tercera serie, ¿eh? Venga, manos a los lados. Tres, dos, uno. Venga, arriba. Vamos, cuatro tiempos. Abajo. Prepara la segunda. Arriba otra vez. Nos sentamos. Tercera. Bien. Dame el último. Arriba. Muy bien. Venga, seguimos sentados. Vuelve a posición uno. Está increíble, ¿eh? Perfecto. Está saliendo muy bien. Nos vamos acercando a la siguiente montaña, ¿eh? En esta montaña va a haber un poquito más de resistencia. Iremos alternando montaña sentado con montaña de pie. Venga, lo siento. Un poquito más. 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 Vamos estirando la rueda. Posición dos. Empezamos escalando sentados. Empezamos a encontrar nuestra segunda montaña ya. Perfecto. Y atentos ahora para ir cambiando. De vez en cuando la montaña se complicará un poquito y nos levantaremos, ¿eh? Cuando se vuelva a poner más fácil, nos sentaremos, seguiremos escalando sentados. Venga, prepárate que viene el cambio, ¿eh? Tengo un poquito más de resistencia. Ahora, atento. Tres, dos, uno, venga, arriba. Posición tres de manos. Manos en el extremo del manillar ahora. Perfecto. Podéis coger el manillar como si fuera un joystick. Apoya siempre el talón de la mano. Bien. Y vamos cambiando el peso de pedal a pedal. Si ves que te levantas y vas así, que no tienes resistencia, ¿eh? Pon un poquito. Resistencia. Vamos cambiando el peso de pedal a pedal. Perfecto, aquí. Al ritmo de la música. Intentamos siempre seguir el ritmo de la música, ¿eh? Venga, este ritmo es bien fácil. Un, dos, un, dos, un, dos. Hombros relajados. Codos relajados. Bien. Dejaros llevar por la música. Venga, últimos segundos. Quitamos un poquito y volvemos abajo. Seguimos en montaña sentado. Venga, sigue pedaleando al ritmo de la música. Bueno, prepárate porque se vuelve a complicar, ¿eh? Prepárate porque volvemos a tener un poco más de resistencia. Gira un poquito la rueda. ¿Notas que te cuesta un poquito más? Vamos arriba. Venga, para ayudarnos con el peso del cuerpo, manos. Posición tres. Bien, volvemos abajo. Quita un poquito de resistencia. Sigue escalando sentado. A la izquierda. Venga, perfecto. Seguimos escalando. Prepárate que nos vamos arriba otra vez, ¿eh? Venga, seguimos concentrados en el entrenamiento. Gira un poquito la rueda. Vamos arriba. Recuerda las manos. Delante. Venga, seguimos moviendo el cuerpo de lado a lado. Suba un movimiento ligero. Bien. Cuando te pones de pie generas más energía. Aprovechas tu cuerpo. Puedes utilizar más masa muscular. Podéis mirar a vuestros monitores de ritmo cardíaco a ver qué tal vais. ¿Estáis entre vuestros 65 y vuestros 75? Sí. Sí. ¿Sí, Kate? Sí. Perfecto. Venga, seguimos ahí, manteniéndose en vuestra zona de entrenamiento de hoy. Intentamos no bajar del 65% y no pasar del 75%. Volvemos abajo. Quita un poquito de resistencia. No vayamos a pasarnos. Bien. Sigue manteniendo el ritmo de la subida. Se acerca al siguiente llano. Venga, montaña sentado. También podemos aprovechar para echar un trago de agua. Be like. Hidrátate bien. Bien. Perfecto, ¿eh? Dejamos la botella en su sitio. Y trataros tranquilamente, tomar el tiempo que os haga falta. Es muy importante. Y cuando estéis listos, vamos arriba otra vez, ¿eh? Prepárate. Gira un poquito la rueda. Vamos arriba. Posición. Tres de manos otra vez. Manos en el extremo. Mueve el cuerpo de lado a lado. Venga, este ejercicio cuesta un poquito más, ¿eh? Cuando te levantas. Bien. Muy bien. Perfecto. E intenta seguir al ritmo de la música. Si no es que te frena demasiado, puedes quitar un poquito de resistencia para seguir el ritmo. Perfecto. Venga, los codos un poquito flexionados y paralelos. Bien, perfecto. Venga, vamos abajo. Volvemos otra vez a llano. Quitamos resistencia. Posición de manos. Y venga, vamos aumentando la frecuencia de pedaleo. Vamos más rápido otra vez. Bueno, aquí llega el sol otra vez. Qué bien el sol, ¿eh? Venga. Acuérdate, Nicolás, hombros abajo, codos flexionados. Perfecto. Cris, perfecto. Muy buena técnica. Oye, Claudia, relaja un poquito los codos. Un poquito. Bien. Sigue al ritmo de la música. Kate, perfecto, ¿eh? Muy buena técnica. Se nota que haces bastantes clases. Has hecho unas cuantas. Dos a primera, ¿verdad? Sigue rodando, suave. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es un llano combinado, ¿eh? Otra vez. Venga, prepárate. Vamos a tener un llano bastante rápido. Y por eso nos levantaremos muy poquito, ¿eh? Como vamos tan rápido, mejor que nos mantengamos sentados para mantener la intensidad correcta. Puedes quitar resistencia. Vamos más rápido. Tira mis piernas, más o menos. Un, dos, un, dos, un, dos. Hace el ritmo correcto. Bien. Ahora ya hemos pasado hace rato el ecuador de la sesión, ¿eh? Ya queda menos. Venga, estáis haciéndolo perfecto todos. Tenéis buenas caras. Bien. Las caras se puede ver. ¿Cómo vais? Perfecto. De momento tenéis buena cara. De momento. Venga, perfecto. Sigue rodando, suave. Venga, intenta escuchar la música. Déjate llevar. Sigue, sigue. Bien. Vamos a probar qué pasaría si ahora nos levantáramos un poquito, ¿eh? A esta velocidad. Vamos a los lados. Venga. Tres, dos, uno. Y arriba, ¿eh? Mantén el mismo ritmo. Un, dos, un, dos. Lo cansa un poquito más, ¿eh? ¿Qué tal? Venga, abajo. Seguro que notáis un poquito de patria muscular en las piernas. Mejor que nos quedemos sentados a esta velocidad. Sigue rodando sentado rápido. Venga. Alcanzaremos ya la tercera montaña de hoy. Sigue rodando. Venga, se queda la última montaña solo. Ya casi estamos, casi estamos llegando. Casi estamos, ¿sí? No, ya haremos más otro día. Recuerda que hoy es una sesión de iniciación. Mejor que regules, que no te pases. Que te encuentres bien y puedas hacer otra mañana. Venga, sigue suave. Seguimos rodando, felizmente, en el llano. Sin casi resistencia. Manteniendo la intensidad baja, media. Entre 65 y 75 por ciento. Venga, volvemos a hidratarnos. Recordad, tenemos que acabarnos la botella de V-Light durante la sesión, ¿eh? Muy importante. Podéis aprovechar para sacaros un poquito el sudor. Pero esas piernas que no paren. Las piernas que no paren. Seguimos manteniendo esa intensidad. Bien. Perfecto. Estamos quedando un poquito, ¿eh? Vamos a pensar que las sesiones de ciclismo indoor se queman muchas calorías. Es muy importante. Ayuda mucho a mejorar la composición corporal. Hace que nos baje nuestro tanto por ciento de grasa y mejore nuestro tanto por ciento de masa muscular. Venga, sigue rodando. Bastante rápido, en un llano. Bien. ¿Qué tal, bandos Polar? Acordaros de irnos mirando cada poco tiempo. Mirad vuestro Polar para ver si tenéis la intensidad correcta, ¿eh? Pensad que si os mantenéis en vuestras zonas es cuando conseguiréis vuestros objetivos. Si no, estamos pedaleando por pedalear. Venga, sigue rodando en llano. Aprovechamos ahora para ir rápido porque... Ahora, ¿eh? Venga, sigue. Venga, sigue relajado. Brazos relajados. Sigue con tus rodillas paralelas. Venga, fijaros en el movimiento que tiene que hacer el pie. Tenéis que intentar bajar ligeramente de talón y subir ligeramente de punta. Bueno, perfecto, ¿eh? Consiste en dejar el pie relajado, que fluya suavemente. Bueno, últimos segundos. Ya casi podemos ver la montaña, ¿eh? Que se acerca. Y ahora tenemos aquí. Venga, esta última montaña vamos a hacer montaña combinada. Al ritmo de la música, igual que hemos hecho con el llano antes. Nos levantaremos ocho tiempos de pie, por ejemplo. Ocho tiempos sentado. Manteniendo la misma resistencia aproximadamente durante toda la montaña. Luego ya nos quedará llano hasta el final, ¿eh? Una vez pasamos esta montaña, ya llegamos el llano hasta la lucha casi. Venga, perfecto. Empezamos a poner más resistencia. Empieza a encontrar la montaña otra vez. Venga, más, más, más. Manos a los lados. Empezamos la montaña sentado. Venga, una resistencia, que vayáis cómodos, que subáis bien. Perfecto. Escuchad el ritmo. Un, dos, un, dos. ¿Qué tal? ¿Cómo os sentís de momento? Bien. ¿Bien? Venga, perfecto. Como nuevos. Venga, perfecto. Si os sentís muy bien, si vais sobrados, siempre podéis aumentar un poquito más la resistencia, aunque yo no lo diga. Siempre en función de lo que marque vuestro polar, ponéis más o menos resistencia. Es un entrenamiento personalizado, ¿eh? Venga, preparados para hacer la montaña combinada. Escuchamos la música, nos preparamos. Mantendremos ocho tiempos arriba, ocho abajo, ¿eh? Muy bien, perfecto. Un, dos, un, dos. Y ya lo tenemos aquí. Prepárate. Ahora sí, ¿eh? Atento. Venga, tres, dos, uno, arriba. Tres, dos, uno, abajo. Venga, tres, dos, uno, arriba. Tres, dos, uno, abajo. Tres, dos, uno, venga, arriba. Sigue haciendo montaña combinada. Bien. Abajo. Venga, arriba otra vez. Venga, abajo. Hacemos el último. Arriba. Venga, nos quedamos de pie, ¿eh? Seguimos escalando de pie. Aguantamos arriba. Perfecto. Venga, sigue así. Venga, no te cuesta nada, ¿eh? Mantienes una buena intensidad que podrías aguantarla durante el tiempo, ¿eh? Lo importante es que regules tus fuerzas. Bien. Vamos abajo. Prepárate para la segunda serie. Sigue manteniendo el ritmo. Perfecto. Venga, arriba. Vamos arriba. Arriba. Y abajo. Tres, dos, uno, arriba. Abajo. Venga, seguimos a la música. Tres, dos, uno, arriba. Bien. Abajo. Tres, dos, uno, arriba. Venga, podemos soltarnos. Intenta hacerlo tú solo ahora sin que yo te diga nada. Mírame o escucha la música. Perfecto. Es importante que aprendamos a llevar el ritmo de la música, a seguir a la música. Bien. Venga, abajo. Nos quedamos abajo. Seguimos escalando sentados. Podéis quitar un poquito de resistencia. Nos hidratamos otra vez. Venga, arriba, arriba. Bailando. 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 Venga, ya casi estamos. Llegamos al llano y seguimos en llano hasta el final. Nos queda un pequeño llano parado. Luego un llano sentado ya para hacer el cooldown, la vuelta a la calma. Y luego los estiramientos. Venga, llevamos ya más de media hora casi. Venga, perfecto. Seguir así. Estamos llegando al final. Perfecto. Quita resistencia. Acabado la última montaña de hoy. Quita resistencia. Aumenta la frecuencia de pedaleo. Estamos en el llano otra vez. Hasta el final. A partir de ahora ya vamos a ir bajando la intensidad progresivamente. Tenemos dos llanos. Primero llano parado. Luego llano sentado. Y al final los estiramientos. Venga, es un ritmo muy fácil. Deja un poquito de resistencia solo. Muy bien, muy suave. Venga, manos a los lados, posición 2. Y arriba. Lo volvemos a hacer llano parado. Y intentamos mantenerlo un poquito más que antes. Es un ritmo muy fácil. No te cuesta nada. Perfecto. Muy bien. Venga, volvemos abajo. Posición 1 otra vez. Sigue rodando suave. Venga, intenta respirar profundamente. Intenta llevar el aire, el diafragma. Intenta respirar diafragmáticamente. Inspira 3 segundos con la nariz. Expira lentamente 3 segundos también. Te ayudará a relajarte. Te ayudará a bajar un poquito la frecuencia cardíaca. ¿Cómo vais de pulsaciones? ¿Bien? Bien. Perfecto. Muy bien. Venga, tenemos otro llano parado. Manos a los lados, por estabilidad y arriba. Muy bien. Venga, sigue ahí. Perfecto. Aguanta unos segundos más. Es muy importante la técnica. Con buena técnica te puedes cansar mucho menos. Vale. 3, 2, 1. Abajo. Sigue rodando. Ya no sentado. Muy bien. Bueno, esto se acaba casi. Últimos segundos. Entre 65 y 75% y ya empezaremos a bajar la intensidad. Venga, uno de los últimos. Llanos parados ya. Manos a los lados. Arriba. Volvemos. Con el llano parado otra vez. Mismo ritmo. Bien. Ahí, seguimos controlando la respiración. Perfecto. Venga, hacer algo fácil, ¿eh? Sin peso en los brazos. Todo el peso en las piernas. Bien. Últimos segundos. 3, 2, 1. Vamos abajo. Muy bien. Sigue rodando sentado. Perfecto. Qué bien viene solecito otra vez, ¿eh? Sigue rodando. Bien. ¿Qué tal vais? ¿Podéis aguantar un poquito más, así? ¿Así, Kate? ¿Sí? ¿Media hora más, así? ¿No? ¿40 minutos? Vale. Perfecto. Venga, aguantamos unos segundos más. Que esto se acaba ya. Y empezamos la vuelta a la calma. Venga, increíble, ¿eh? Dentro de la misma sesión la progresión ha sido increíble. Venga, sigue así. Venga, sigue así. Dame 10 segundos más. 5, 4, bien. Venga, 3, 2, 1. Y abajo. Perfecto. Venga, ahora tenemos piano sentado hasta el final ya, ¿eh? Quita casi toda la resistencia. Deja un poquito. Y irátate otra vez con mi light. Echa un buen trago. Es bueno que os acabéis toda la botella durante la sesión. Venga, volvemos a posister uno. Direcciona un poquito todos. Bien. Seguimos a un ritmo fácil con una resistencia baja. Y nuestro objetivo a partir de ahora es bajar pulsaciones, ¿eh? Relanzarnos, bajar pulsaciones. Seguro que si miráis vuestros monitores podéis ver cómo van bajando poco a poco pulsaciones. El objetivo del full down de la vuelta a la calma es que bajéis del 65%. Te bajéis de vuestros 65%. ¿Sí? Venga, ritmo muy fácil. Un ritmo muy lento. Vamos a unas 80 revoluciones por minuto. Muy fácil. Ahora sí que es muy importante tener una buena respiración. Vamos a progresar un poco más. Intenta inspirar en 3 segundos por ahí. Y expirar lentamente 6 segundos. Y vamos bajando poco a poco la intensidad. Perfecto. Muy suave. Pues empezamos a sentir mucho mejor. Seguro que te sientes mucho mejor que al principio de la sesión, ¿ya? Sigue manteniendo una respiración profunda. Venga, deja que las piernas vayan todavía más lento, un poquito más lento. Y sin dejar de mover las piernas, nos podemos incorporar. Puedes incorporar. Seguro que estaréis un poquito más cómodos. Bien. Deja que las piernas vayan muy suave. Vamos a inspirar lentamente todos juntos. Por la nariz, venga arriba. Expiramos lentamente. Venga, otra vez igual. Arriba. Expiramos. Venga, colocamos dos manos muy suavemente sobre la cabeza. Miramos al suelo. Y estiramos 20 segundos de musculatura cervical. Para que tus piernas vayan cada vez más lento, más lento. Muy bien. Venga, estiramos un poco la parte superior del trapecio. Coloca solo una mano muy suavemente sobre la cabeza. El hombro contrario siempre hacia el suelo. Tienes que localizar la sensación de estiramiento en toda esta zona. Bien. Vale, cambio de lado. Igual, muy suave, sin hacer fuerza. Vamos pedaleando cada vez más lento. Venga, ya que tenemos el brazo aquí arriba, estira un poco tríceps. Una mano en el codo. Mirada al frente, espalda recta. Bien. Perfecto. Vale, cambio de lado. Igual. Perfecto, eh. Brazos abajo. Venga, antes de dejar de pedalear, miramos nuestro polar a ver qué tal vamos. ¿Habéis bajado todos de vuestro 65%? Sí. ¿Sí? Perfecto. Eso es que habéis mentido. Habéis mantenido la intensidad correcta. Hemos recuperado bien. Echamos el último trago antes de parar. Nos hidratamos bien. Sigue muy suave. Bienito. Perfecto. Vamos dejando botellas. Ahora bajaremos al suelo para hacer los estiramientos de piernas. Vamos parando poco a poco. Bien. ¿Qué tal os sentís? Muy bien. Bien. Venga, es muy importante al acabar la sesión que estiremos bien las piernas para favorecer la recuperación. Venga, nos bajamos de la bici. Bien. Vamos a empezar estirando el tríceps ural, lo que son los gemelos y el sóleo. Nos colocamos detrás de la bicicleta. Apoyamos la planta del pie en la barra posterior. Bajaros tranquilamente, sin prisas. Tenemos tiempo. Bien. Apoya la planta del pie. Acercamos la cadera al sillín. Tenéis que notar la sensación de estiramiento en esta parte. Bien. Venga, para que el estiramiento sirva de algo, tenemos que mantenerlo como mínimo 20 segundos. De 20 a 30 segundos. Si estiramos menos, no sirve de nada. Vale. Cambiamos de pierna. Igual. Apoya la planta del pie. Acerca la cadera. Al sillín, la espalda recta. Venga, seguimos estirando los isquiotibiales. Nos colocamos al lado de la bicicleta ahora. Colocamos un talón sobre el eje de pedaleo. Bien. Y nos acercamos a la punta del pie. No hace falta que llegues. Si llegas bien, si no, no pasa nada. Simplemente tienes que notar la sensación de estiramiento en esta parte de la pierna. Seguimos manteniendo la respiración profunda. Seguimos relajándonos. Vale. Cambio de lado. Igual. Cambiamos la pierna. Nos acercamos a la punta del pie. Bien. Arriba. Seguimos estirando un poquito glúteos. Dos manos a la bicicleta. Flexionamos un poquito la pierna de apoyo. Colocáis el tobillo sobre la rodilla. Y la espalda recta hacia adelante. Bien. Puedes bajar un poquito más. Contrúrgamos un poquito más. No. No. O. No. No, no, no Expiramos Otra vez igual Arriba Venga, perfecto Muy bien chicos Gracias por ver el video